Amantes Vamos a bailar, vamos a gozar, vamos a bailar, vamos a gozar Díselo Abra la puerta señora, si no me trajito de ron Ay mi novia me olvidó, voy a quedar borracha Abra la puerta señora, si no me trajito de ron Ay mi novia me olvidó, voy a quedar borracha Volve la cintura, así, así, volve la cadera, así, así Toda la noche tomaré con mis amigos en su honor Sé que mañana lloraré de soledad y de dolor Toda la noche tomaré con mis amigos en su amor Sé que mañana lloraré de soledad y de dolor Amantes, mi amor Y seguimos haciendo lo que más nos gusta Evel, Alexandre, Agrupación, Amantes Todo empezó como jugando Nunca pensé amarla tanto Todo empezó como jugando Nunca pensé amarla tanto Pero ya ves, te quiero tanto Y aún así, no estás conmigo No importa si, estás con otro Mi corazón, te sigue amando Mira cómo bailan tus amantes Mira cómo bailan tus amantes Mira cómo bailan tus amantes Izquierda, derecha Izquierda, derecha Izquierda, derecha Todo empezó como jugando Todo empezó como jugando Nunca pensé amarla tanto Todo empezó como jugando Nunca pensé amarla tanto Pero ya ves, te quiero tanto Y aún así, no estás conmigo No importa si, estás con otro Mi corazón, te sigue amando Hoy es chiquita Todo empezó como jugando Y hoy No te saco de mi cama Ni de mi corazón Yo no sé si volveré A sus brazos otra vez Solo sé que ella fue La que tanto yo amé Yo no sé si volveré A sus brazos otra vez Solo sé que ella fue La que tanto yo amé Y ahora Zapatea, mami Zapatea, mami El cartero ha llegado Y trajo una carta Lo he leído Lo he leído Lo he leído y me dices Olvídate de mí Y mi vida se extingue Sabiendo tu Dios Esa carta es el fin Que le diste a mi amor El cartero ha llegado Y trajo una carta Lo he leído Y me dices Y me dices Olvídate de mí Y mi vida se extingue Sabiendo tu adiós Esa carta es el fin Esa carta es el fin Que le diste a mi amor Cartero, por favor Entrégale esta carta Entrégale esta carta Cartero, por favor Y dile que yo la quiero Cartero, por favor Entrégale esta carta Cartero, por favor Y dile que yo la quiero Cartero, por favor Cartero, por favor Y dile que yo la quiero Antes